Este partido se define en una palabra, autosabotaje. Lo que hicieron los Colts es criminal, lo que hizo Shane Steichen es criminal. Cambió a su mariscal de campo joven, el que era el futuro, por Joe Flacco. Y él, en su primer partido como titular, jugó el peor juego del año para los Colts en ofensiva. Registraron su menor cantidad en puntos, yardas, viajes a zona roja, primeras oportunidades conseguidas y el menor total de EPA por jugada de cualquier partido esta temporada. Anthony Richardson no tuvo un juego que iniciara y completara con menos yardas de lo que registró en este enfrentamiento Joe Flacco. Despejaron la misma cantidad de veces que tuvieron primeras oportunidades en el enfrentamiento. Por donde lo veas, esto fue un desastre para la ofensiva de los Colts. Y se lo hicieron ellos solitos. Autosabotaje, simple y sencillamente. En la primera mitad, los Vikings sufrieron una intercepción en zona roja, un fumble six y dos goles de campo fallidos y solo se fueron ganando 7-0. Que fue el touchdown. Cuatro entregas entonces en la primera mitad para Minnesota. O cuatro miscues, ¿no? Las famosas miscues, que así se les dice. Y solo se fueron ganando 7-0 y fue el touchdown. Se les lesionó el pateador, se les lesionó el pateador y no importó. Raychard, ¿no? Ajá. Y fue un desastre Sam Darnold, jugó horrible este partido. Sam Darnold regaló el enfrentamiento. Lanzó múltiples intercepciones, la entrega, el balón suelto que le regala a Grover Stewart. Que, por cierto, dato curioso de Grover Stewart, el fumble que fuerza en la captura que le genera al mariscal de campo de los Vikings, que regresan para touchdown los Colts. ¿Sabes que tenía dos años sin conseguir una captura a Grover Stewart? Y adivina contra quién fue el rival contra el cual consiguió la última captura. Contra los Vikings. En el duelo. De hecho, los Vikings se habían ido en cero en la primera mitad, por primera vez, desde aquel duelo contra los Colts, que fue cuando hicieron el comeback más grande en la historia. Se iban ganando 33-0 y luego 28. No me acuerdo, pero ustedes se acuerdan, ustedes se acuerdan. Un partido que empezó ganando, estaba terminado en el segundo cuarto y les remontan. Es uno de los juegos más épicos de la historia. Bueno. ¿Pero cómo? Si estaba ayer Jeff Saturday de entrenador en jefe de los Colts. ¿Cómo iba a pasar eso? Qué bueno que mencionas eso, porque para mí Shane Steichen corre peligro. O sea, tiene un entrenador en jefe que ya hizo esa estupidez hace un par de años. Un dueño, un dueño. Un dueño, perdón. Que no lo vuelva a hacer con su entrenador en jefe, que no lo vuelva a correr después del sabotaje al cual sometió a su propio equipo voluntariamente. No me sorprendería, no me sorprendería tampoco que Shane Steichen esté en peligro de terminar la temporada. Sí, totalmente. O sea, solo pienso que si ustedes, la mayoría que pensaba que Joe Flacco era la verdadera respuesta para que Colts competiera. Yo creo que nadie pensaba eso. O sea, no, 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 no de verdad. Mejor que Anthony Richardson, sí. La mayoría pensábamos y me incluyo que iba a ser Joe Flacco mejor que Anthony Richardson. De ahí a decir con esto ya son contendientes, con esto ya cambia algo. Pero es que había gente que sí pensaba que Colts aspiraba a algo importante con Flacco o que podría competir a eso. Y yo digo, a ver, si los Colts de por sí no van a llegar tan lejos, ¿por qué no mejor terminas la evaluación completa de tu mariscal de campo para al menos tener un poco de más conclusiones? Oye, por cierto, a Israel Márquez que nos escribe en Instagram, ahora le comentamos la pregunta que nos manda de los Bears. Agradecerle que nos escriban. Es que luego nos tardamos con la gente que nos escribe en Instagram y se enojan con nosotros. Entonces, solo decirle, ahorita te respondemos la pregunta y perdón por la interrupción, a Joe. Sí, sí, sí. Y bueno, esas cosas son las que yo no termino por entender. Si neta Richardson no es la razón por la que Colts iba a competir un poquito más, ¿para qué pones a Joe Flacco que igual tuvo, como ya dijimos ahorita, los peores números ofensivos de Indianapolis en un juego esta temporada? Yo para eso se hubiera preferido perder con Anthony Richardson porque Joe Flacco se va a ir al final del año y yo me va a tener que quedar con Richardson la siguiente temporada sin saber si ya está listo para hacer mi coreback del futuro. Porque la neta, con 10 inicios no puedes concluir eso de un mariscal de campo. Y yo entiendo que la banqueada que le dieron, o sea, si es la razón por la que lo banquearon esta semana o lo que lo vayan a banquear por la razón por la que se salió y se cansó y eso, ok, lo entiendo. Pero si la gente me está diciendo que está muy bien porque Joe Flacco sin duda va a llevar un poquito más lejos a Colts y demás, pues perdónenme, ya tuvimos la primera prueba y mucha gente me estuvo diciendo, también en el TikTok que ahí hice para Destino Cantona, ahí nos pueden seguir en TikTok, pues es que jugó contra la defensiva de Bankings. Y yo, ¿y? O sea, eso se justifica entonces que solo haya hecho 6 puntos. La defensiva de los Bankings no es infalible, venía de dos semanas a la baja en las cuales le habían movido el balón bastante bien. Unos equipos que son contendientes al Super Bowl, no hay que minimizar lo que habían hecho, pero no es infalible la defensiva de los Bankings y lo vimos ya esta temporada, literal venían de tres partidos. Sí, o sea, inclusive el mismo CJ Stroud que sufrió muchísimo con él, le hizo mucho más, o sea, le hizo un poquito de más batalla a los Bankings en su momento que los Colts. Además, ¿qué es lo que hace mejor la defensiva de los Bankings? Presionar al pasador. No sucedió en este partido, Joe Flacco lo capturó hasta la última serie, exacto. Que ya era una trash. Ajá, o sea, no se trata de ver un partido, ver que los Vikings ganaron, su defensiva generó un par de entregas y decir, ah, ¿sabes qué? La defensiva de Brian Flores lo volvió a hacer. No, a ver, hay que ver el partido y ver cómo lo hicieron, o sea, no todos los partidos son iguales y no de todos puedes sacar las mismas conclusiones. Flores, Flores, las que te está tirando aquí mi Jesús Niebla diciendo lo único. Ay, qué bonita, qué bonita. Fue la narración de ustedes, infumable el juego. La verdad sí estuvo malón y yo ya nada más para, o sea, ya terminando el tema con Colts, me voy nada más con Vikings, creo que con Sam Darnold estamos comprobando que eventualmente va a llegar una circunstancia en la que no se va. Se volvió calabaza, dilo, dilo. Es un suplente glorificado que está con un equipo de Super Bowl, una línea ofensiva muy buena y un aditamento de armas que con el balón son de lo mejor en la liga. O sea, Jefferson, Addison, Hawkinson, Jones. El mismo, el mismo Aaron Jones, miren, les voy a poner acá el tema porque Aaron Jones ayudó a que hubiera equilibrio en la ofensiva de Vikings donde se pudo jugar. Y Camp Makers jugó muy bien ayer. Con el play action, el play action ahí sí fue letal Sam Darnold, pero tuvo que ver con que ya la defensa se estaba tratando de cubrir de las corridas. Y bueno, cuando Sam Darnold le lanzó a jugadores que no eran ni Jordan Addison ni Justin Jefferson, tuvo un promedio de 6.9 yardas. Cuando les lanzó a este par, el promedio fue de casi 15. 14.9, o sea, también cuando tienes a dos jugadores así, y yo la neta también ya lo voy a decir, Justin Jefferson es indiscutiblemente el mejor receptor de la liga. Sí, creo que se separó, de acuerdo. O sea, creo que ya nos ha demostrado que con el core va a que sea, va a producir. El tipo hizo de repente 137 yardas. En las primeras cinco temporadas de una carrera para un receptor, nadie ha tenido más juegos hasta ahora de más de 100 yardas que Justin Jefferson. Y aquí ya estamos metiendo en la mesa a Jerry Rice, a Randy Moss y eso. Bueno, al ritmo que va Justin Jefferson, va para ponerse en uno de los mejores receptores de la historia. Está teniendo un inicio de carrera tan bueno como el de cualquier receptor que tú me menciones, verdaderamente. Y además con mariscales de campo, que el mejor fue Kirk Cousins, pero la temporada pasada, la segunda mitad con los que jugó, eran pura basura. Nick Mullen, Jerry Hull, Josh Dobbs, en fin. O sea, cada uno peor que el anterior. Y esta temporada, Sam Darnold es un buen jugador para la situación en la que está. Los Vikings habían tomado un mariscal de campo en la primera ronda, se rompe la rodilla y tienes que jugar tú toda la temporada cuando ese no era el plan. El plan era, va a empezar Sam Darnold y después a JJ McCarthy le damos las llaves del coche. Yo creo que si JJ McCarthy estuviera sano, probablemente ya estaría jugando. Probablemente ya hubieran mandado a la banca a Sam Darnold. Entonces, estamos alejadísimos de todo eso que mucha gente decía, ay, Sam Darnold al MVP al inicio de la temporada. Alejadísimos de eso. Claramente nunca mereció estar en la conversación del MVP y hoy en día está quedando clarísimo que es un buen mariscal de campo suplente. El tipo de jugador que le das cinco o seis partidos y se ve bien. En cuanto le pides que juegue más, las defensivas lo empiezan a exponer. Empieza a cometer errores contra la presión, las malas decisiones, en zona roja, en tercera o cuarta oportunidad. No juega su mejor versión Sam Darnold. Entonces, lamentablemente, creo que tenemos que aceptar eso. Es un buen jugador y ya. Es a lo mucho un bridge quarterback. No le puedes pedir más que eso y está cumpliendo bien ese rol. Ahora, ni siquiera para mí está siendo un gran game manager. O sea, las intercepciones que regala, todo eso, no está manejando bien el juego Sam Darnold. Y eso es lo que le pides. Eso es lo que le exiges a Sam Darnold como titular. Si no te da eso, entonces tienes que empezar a pensar en alternativas. Los Vikings no cuentan con alternativas. Por eso vamos a ver a Sam Darnold el resto del año. Pero si estuviera jugando McCarthy o si estuviera sano, creo que no hay ninguna duda de que lo veríamos ya próximamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, Santiago. Y bueno, con ello, Vikings se pone arriba otra vez de Green Bay en la, bueno, más arriba en la zona de Comodines. Y los Colts vuelven a tener récord perdedor con esta derrota. Así que con esto pasamos al siguiente partido, Santiago. Primero hay que leer estos comentarios. Oscar, que dice, liberen a Donay Michio, mucho mejor que Pittman. Jared nos dice, estos vikingos jugaron para perder, pero solo porque los Colts regalaron el partido desde que iniciaron con Flacco. Lo de Darnold, sus intercepciones son incomprensibles. Darry So les hace falta y se notó. Se notó que Tom Robinson llevaba dos días entrenando. Sí, y Jared, de acuerdo en todo, tal cual, o sea, tu comentario podrían ser nuestras notas del partido, tal cual. Y Luis Gerardo nos comenta, Vikings le hubiera ganado si no regalan los 13 puntos, la intercepción en la anotación y los dos goles de campo, aún contra Richardson. No creen? O sea, Vikings hubiera ganado a como da lugar sin importar el mariscal de campo que tuviera enfrente. Pero les digo algo, yo sinceramente, si hubiera preferido estar hablando de la derrota de Colts y hablar de Anthony Richardson, que estar hablando de que la decisión de Joe Flacco no me gusta, no me gusta nada.